Muy bien, muy buenas tardes estimados participantes, les doy una calla bienvenida a Billoyer, soy Emilieta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles una sesión más del diplomado de Derecho de Familia, Violencia Familiar, de Género y Delitos Sexuales, con el tema divorcio, causales, sistemas y procesos que será desarrollado por el distinguido doctor Gastón Jorge Quevedo, quien es doctor en Derecho, maestro en Derecho, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, catedrático universitario en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad Nacional Federico Villarreal y diversas escuelas de posgrado, conciliador extrajudicial y árbitro, también ex consultor del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, también miembro del Consejo Consultivo de Derecho y Cambio Social, colaborador de Gaceta Jurídica Conferencista en diversos foros nacionales e internacionales, postdecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UPC y exdirector de la Escuela de Posgrado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. También es autor de diversas publicaciones en temas de derecho de familia, derecho administrativo, gestión pública a nivel nacional e internacional. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual aquí en la plataforma de Zoom y en las redes a través de la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales podrán ser atendidas por el doctor en el momento que mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Gracias, Gemini, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, un gusto, el honor es mío. Muchas gracias, estimados amigos, profesionales del derecho, estudiosos, estudiantes, público en general. Gracias a Bilodio porque este esfuerzo es muy importante, es un esfuerzo que se da constantemente y sobre todo se trata de algo fundamental, aprovechar las vicisitudes de la virtualidad. La virtualidad se dice, bueno, que es estresante, muchas cosas, pero nos permite conectarnos, por ejemplo, a ustedes y yo de donde estemos. Sí podemos ver esta conferencia a manera de cualquier tipo de material, repaso, para lo que fuere pertinente en este caso. Efectivamente, yo soy gastor Jorge Quevedo Pereira, soy abogado, maestro en derecho, doctor en derecho, soy doctor o PhD en filosofía y investigación y sobre todo muy estudioso, muy devoto de lo que es el tema del derecho de familia. Es una disciplina que nos gusta muchísimo, es una disciplina que nosotros hemos compartido siempre en diversas universidades, compartimos a la fecha y es un tema apasionante. Yo siempre he dicho de que más sencillo que negociar una deuda es negociar, perdón, más difícil, perdón, es un divorcio porque es muy difícil, ¿no? Están los problemas muy complejos de motividad, los justamente los problemas contrapuestos, de repente situaciones a las cuales no habría aparentemente cura. Entonces vamos a ver nosotros cómo desde que nacen estas instituciones a la fecha han habido muchos cambios, sobre todo cambios en humanidad, cambios sociales, la globalización tiene mucho que ver con esto, no solamente ello, el abogado también tiene un papel fundamental en este caso, en otros países al abogado se le llama mediador o conciliador directamente, no como nosotros tenemos acá la tradición romano-germánica, que en realidad es una tradición que viene más del derecho austriaco, que es una norma bastante, bastante procesalista. Acá tenemos ustedes, tienen ustedes las elecciones, tienen el correo electrónico, tienen el Facebook, el Lightning y nuestro OSI, código OSI, para lo que ustedes estimen conveniente. Entonces, nosotros vamos a conversarles en el sentido que tenemos estos cinco puntos, o cuatro puntos, mejor dicho. Además de la presentación, contamos con un quinto punto, tenemos referido al divorcio, tenemos lo que se refiere a la historia, propiamente, la etapa histórica es algo fundamental porque nos va a dar a entender cómo el hombre ha enfocado este tema a través de diferentes concepciones. Hay corrientes que nosotros vamos a ver si de repente podríamos tomarlas o no tomarlas, porque una corriente no necesariamente implica que tenga que aplicarse porque viene afuera. Nosotros en un momento se pensó que éramos muy parecidos a nivel América Latina a todos y no es así, hay situaciones jurídicas en las cuales se dan. Por ejemplo, los romanos venezolanos tienen código federal, los argentinos también, los barcelinos también, los mexicanos también. Nosotros tenemos un sistema más parecido al tema romano-germánico, que es un sistema causalista, un sistema aprobatorio, más o menos se trata de que si no pruebas no veces un divorcio. Repito y retiro, la corriente actual es la negociación. Entonces vamos a referir a las teorías, a las corrientes, sobre todo cómo se enfocan actualmente estas temáticas. Vamos a comenzar respecto también de los sistemas, es decir, la doctrina, lo que dicen los entendidos, los famosos, nuestros maestros universitarios al respecto, sobre todo colegos quienes hemos compartido mesas, artículos, papers, investigaciones en muchas partes de América Latina, del Perú y del mundo en este caso. Vamos a ver también el tema de principios, porque los principios también están presentes en esta etapa, las teorías clásicas que son repudio, sanción y remedio. Cómo se han dado, cómo se han producido, cómo se pueden darse, qué teoría es la que tiene nuestro sistema actual. De repente es una teoría mixta, es una teoría nueva, vamos a ver nosotros conjuntamente de qué se trata. El tema de las causales, porque si tenemos de alguna manera marcado el tema del divorcio o sanción casi en todo el proceso, vamos a ver lo que dice la doctrina, nuestro código civil, que ha variado desde el año 36 a la fecha, el que pasa en otros países, lo que se conoce, lo que se denomina derecho comparado, jurisprudencia y sobre todo un elemento fundamental que tiene que estar presente, que es el análisis económico del derecho a través del costo-beneficio de un proceso, es decir, qué es más costoso para el cliente, qué es más costoso para la sociedad, qué es mejor para todas las partes. Eso se denomina análisis costo-beneficio, que no solamente implica un tema patrimonial económico, sino también un tema emocional. Es fundamental para el abogado, para el cliente, ver lo más adecuado, ver lo pertinente a una negociación en estos casos. En cuanto a proceso, vamos a referirnos a lo que son, por ejemplo, los saberes previos, un proceso, hablamos de separación, hablamos de divorcio propiamente, hablamos de lo que está pasando actualmente, que es hablamos de divorcio rápido, divorcio exprés. Hace cuarenta años o treinta, era impensable suponer que la gente podía divorciarse rápidamente. Vamos a ver cómo algunas realidades, aparentemente, entre unos jurídicos más, se puede decir, adelantadas que nosotros, el divorcio reciente en época digerse, poca vida, lo que existían eran nulidades de matrimonio. Y de manera similar, como en otras realidades, los divorcios son absolutamente rápidos, el tema es absolutamente incausado, y el juez directamente resuelve, escuchando lógicamente a las partes en caso. Y al final, algunas conclusiones nuestras al respecto en este tema. Pero para hablar del divorcio tenemos nosotros que firmamos primero a la génesis, o sea, al matrimonio, en estos casos. Entonces, el matrimonio, eso implica aproximadamente una de las instituciones de derecho más estudiadas, porque no solamente tiene un enfoque jurídico, famo significa hambre para muchos, otras familias, tiene un enfoque religioso, sociológico, antropológico, lógicamente jurídico. El enfoque no puede ser netamente positivista, hay que ver de qué se trata, cómo se da para lo que se conoce, o se tiene como la posterior disolución en este caso. Entonces, la parte doctrinaria, la parte legislativa, se han visto sacudidas con los vaivenes de la política en diversos países. Sí tiene mucho que ver en estos casos el tema ideológico. Nosotros, como por ejemplo, Cuba, que es un país que no ha producido mucho en derecho, sí tiene un divorcio absolutamente rápido, al igual que Nicaragua, países que, por ejemplo, no tienen nada que ver con el derecho, no han producido en realidad juristas famosos, poetas, sí, psicólogos, científicos también, pero no profesionales en el derecho. Entonces, cómo la política ha tenido que ver en muchos aspectos esta temática en este caso. Entonces, sobre todo, a finales del siglo diecinueve, y de repente, durante todo el siglo pasado, siglo veinte. Esto siempre ha ido con una partida de nacimiento con una matriz casi indeslegable, lo que es el tema religioso, y especialmente unido con la imperante religión católica, porque por la influencia que ha tenido la religión católica en el mundo del derecho, sobre todo desde su nacimiento, no como tales, sino como en esos tiempos, en el Imperio Romano. Y esto, lógicamente, trajo, como vemos, consecuencias a la atribución exclusiva de las causas matrimoniales hasta tribunales eclesiásticos, la predominancia eclesiástica ha sido bastante grande en estos casos, y sobre todo, cómo se revuelve el matrimonio por normas canónicas. Un divorcio canónico tranquilamente dura ocho años aproximadamente, en el caso del Perú, el tribunal de la Rota ve según distancia, luego va al Vaticano, y tranquilamente una persona está en ocho años, hay muchas causales, por ejemplo, hay mayores emocionales y otros, y otros que podrían hacer de repente un poco más corto un proceso de divorcio, pero de por sí un divorcio canónico es bastante, bastante complicado, y bastante prolongado, y costoso sobre todo. Entonces, las concepciones religiosas siempre han llevado a los legisladores, a extremos en este caso, ¿no? Desde el nacimiento de matrimonio canónico al civil obligatorio, porque ha habido un tránsito, ¿no? Primero predominaba la etapa religiosa, luego de la edad media nace la etapa propiamente civil en estos casos. Entonces, es una institución muy importante, porque más o menos se entiende que es la fuente principal de lo que es la familia, aunque ya hay diversas formas, más o menos siete, ocho concepciones de familia, y también está la llamada unión de hecho, que implica deberes, derechos, como si fueran equivalentes al matrimonio, pero propiamente no lo son en este caso. Entonces, esto resulta entendible como una suerte célula de la sociedad, porque es importantísimo y valioso este tema desde el punto de vista teórico-práctico, que es lo que nosotros vamos a hacer con todos ustedes. Entonces, este es un formato, por ejemplo, bastante antiguo, y la forma como las parejas tenían unidad, como variaban en estos casos, nos remonta, por ejemplo, a muchas características que, increíblemente, desde su nacimiento han permanecido actuales. Es algo increíble, vamos a ver nosotros cómo se da, cómo ocurre, y por qué se produce este tipo de cosas. Entonces, la parte religiosa es una parte importante, porque la doctrina católica considera, pues, que fue Dios quien estableció y ordenó el matrimonio al principio de la historia humana, y que la respuesta más o menos está en el Génesis, ¿no? El capítulo 18, que nos dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda y dona para él en este caso. Mateo también dice algo parecido, parafraseando, se entiende a Jesucristo, dicen ellos, mal leído, lo que dijo Jesús, que en principio el Creador los hizo hombre y mujer. Acá viene un problema, porque también hay, existe, hace mucho tiempo, llamó la llamada unión civil, mal llamada matrimonio homosexual, que no tiene relación jurídica en el Perú, si la tiene en otro país, vamos a ver nosotros si eso podría o no regularse de alguna manera. Entonces, por eso se dice, por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su esposa. ¿Qué significa ello? Lo que se conoce, lo que se conoció mil años después como el domicilio conyugal, en este caso, o la fijación del domicilio conyugal, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo, que es lo que se conoce como la sociedad conyugal por el derecho. Entonces, continúa la lectura bíblica, así que ya no son dos, sino uno solo, y por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo sepa el nombre. Se dice, por ejemplo, de que cuando dos personas contraen matrimonio, se creerá ilusión a tercera persona, es decir, un sujeto de derechos con una dama, correcto, un varón y mujer, porque tenemos acá el matrimonio heterosexual, son dos personas, y la tercera persona sería propiamente la sociedad conyugal. Vamos a ver entonces cómo puede darse este tema en lo que sería la etapa patrimonial. Propiamente en cuanto al divorcio. Entonces, el divorcio se ha manifestado, después de estos saberes pregos, a lo largo de la historia, de formas muy diferentes y muy diversas en este caso. Pero, lógicamente, tiene que ver en esto la época, la cultura en particular, y lo va a ver en la sociedad, conforme nosotros también lo hemos visto. Entonces, esto ha producido diversos órdenes, diversas connotaciones, lo que nosotros vamos a apreciar. Entonces, matrimonio y diverso han tenido, pues, una evolución histórica, doctrinal, legislativa, que ha sido, o se ha visto sacudida, siempre por la política. La política siempre ha estado presente en estos casos. Entonces, de manera común o profana, la palabra divorcio, más o menos, contiene la idea de separación en estos casos, ¿no? De acuerdo a la etimología, divorcio implica las sendas que se apartan del camino, y en sentido metafórico, implica separación de cualquier cosa que esté unida, sin necesariamente entrar en lo que sería un divorcio y separación producto de un matrimonio frustrado. Entonces, divorcio significa, como vemos, separación o divergencia o divorcio en este caso. Y, finalmente, el camino es la disolución de un matrimonio válido pronunciado por un tribunal. Entonces, jurídicamente implica una disolución como producto final legal del matrimonio que deja a los cónyuges sin actitud de contraer otro. Ahora, divorcio implica, pues, lógicamente, como estamos conversando, ir cada uno por su lado. Y, este, se dice, ¿no? Tomó este nombre de la separación de voluntades del hombre y la mujer, a diferencia de los que tenían cuando su dinero. Planeo y ripac, que en realidad son son franceses que estudiaron primero el divorcio cuando fue tal, en cuanto a un tema orgánico, un tema formal, implicaban que el divorcio implica la ruptura del matrimonio válido en vista de los esposos. Lógicamente, el matrimonio válido implica cuando se han cumplido ciertos requisitos, que son los que nacen en la Alameda, porque en la antigüedad no existían propiamente requisitos así llamados. Y esto se diferencia, entonces, de la separación de un cuerpo porque está solamente debilita el aso conyugal, pero el vínculo permanece intacto, sin llegar, entonces, a una especie de ruptura final. Ahora, las diferencias entre el divorcio, separación de cuerpos y declaración de nulidad son definitivamente trascendentes, porque la separación de cuerpos no extingue propiamente el vínculo, el vínculo se mantiene en este caso y únicamente debilita algunos deberes en este caso que nacen con el matrimonio. Por ejemplo, la cohabitación ya se deja, esto es algo bastante particular, porque si el vínculo se mantiene y en la exposición emotiva de todos los códigos civiles se dice que los deberes fundamentales son los derechos de la habitación, sin embargo, esto extingue el débito conyugal propiamente, pero bueno, se da en estos casos, y deja susistentes estos temas, como por ejemplo, la obligación de proporcionar los alimentos con un deber de solidaridad. Ahora, la declaración de nulidad, que es otro tema formal cuando se incumplen o se muestran inequidades jurídicas, establece el vicio que lo origina. Entonces, sea o fuere que se trate de un impedimento o de un vicio de consentimiento por el cual ese matrimonio es inválido y a la vez ineficaz porque no suerte efectos para producir, para producirlo conforme estamos conversando. Entonces, todos los matrimonios en este caso que se realizan con algún incumplimiento, conforme estamos viendo acá, en cuanto al requisito que son exigidos, son anulables en este caso. Artículo 208 es un norma del Código Civil. Y la nulidad es una causa propiamente ineficaz, o sea, de no surtir efectos propiamente un matrimonio, así sea suscrito o firmado. Entonces, tenemos nosotros la llamada teoría y malidad matrimonial, que por ejemplo, hay matrimonios nulos cuando, por ejemplo, hay una limitación psicosomática o audiovisual de uno de los agentes, el trámite es irregular, por ejemplo, un funcionario no está apto para cerrar un matrimonio y de repente lo realiza por alguna razón, la persona tiene alteraciones mentales, en este caso, un penalista diría sería una especie de incotabilidad, nosotros decimos incapacidad propiamente, un casado no puede contra el matrimonio, y sobre todo hablamos de matrimonios que son nulos y confinables, hablamos de matrimonios propiamente nulos. En los andulares, por ejemplo, se trata de algunos vicios que podían, de repente, de alguna manera, ser subsanados por el derecho, por ejemplo, es bastante particular pensar que se van a casar o contraer el matrimonio tutor y pupilo, cuidador y curado, es muy difícil pensar que ello pueda producirse en este caso, no ha habido inventario judicial cuando ha habido un pre-entero porque tiene que liquidarse el patrimonio totalmente, o el de un menor de edad, que nosotros sabemos con el decreto legislativo 384, si es posible, por ejemplo, un menor de edad, 14 años, revisemos la norma, reconoce su paternidad, tendría actitud nupcial, con mayoría en este caso. Es lo que se conoce con los, la teoría putativa del matrimonio en este caso, o sea, los eventos que se dan de alguna manera. Y los ilícitos, por ejemplo, implican cuando, por ejemplo, se contrae de buena fe ante un funcionario comandante. ¿Qué significa la buena fe para el derecho? Es algo sencillo, por ejemplo, las partes, las personas creen, tienen el convencimiento de que lo que están haciendo es válido, es correcto. Lógicamente, no se aplica la buena fe para un abogado que se está casando, porque el abogado que se está casando supuestamente sabe lo que está haciendo en este caso. El error, la identidad, el contrayente en este caso, que no es muy frecuente, porque las partes generalmente, salvo que se casen por poder, lo que no estaba permitido con el código anterior, no podrían hacerlo. ¿Por qué se dice que es ilícito un matrimonio que es contraído bajo estado de rato emocional? El rato es emocional, el encuentro es más lucrativo, porque eso equipara pues a las novelas, a las películas, en las cuales una persona se casa o es obligada a tener matrimonio bajo una gran amenaza en este caso. Ahora, el tema sería en la parte psicosomática. Por ejemplo, cuando hay una apreciación pasajera de facultades mentales, por ejemplo, una persona que se ve esquizofrénica, tiene intervalo de lucidez. El Alzheimer, por ejemplo, tiene rangos también. Entonces sería bastante complicado pensar en eso, donde le importa también, ojo, OMS ha subido los rangos, o mejor dicho, ha bajado los rangos de la movilidad emocional o física o psicosomática en estos casos. De repente hay una transgresión del principio de sanidad o de repente hay hipotensas sexual, lógicamente, el cónyuge. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un hermafroita contra el matrimonio? Entonces, la ciencia, la ciencia vence al derecho. El derecho, en este caso, le pregunta a la ciencia, bueno, ¿qué pasa si un hermafroita se casa? No será probablemente un matrimonio heterosexual. Entonces, los pares sexuales que tendrían que ser, en la mayor acaso, cincuenta, cincuenta, serán. Si, de repente, tiene una persona mayor a su costado, por ahí, la persona tendrá que decidir optar si es, por ejemplo, un menor, si fue el caso, entre si sería varón o mujer, referir a una persona que sería hermafroita, que son casos que no son frecuentes, ¿no? Es decir, un hermafroita es tal cuando tiene poca producción o poco desarrollo de los órganos genitales. Entonces, eso impide que haya propiamente un pronunciamiento masculino o femenino. Entonces, el divorcio, tanto el divorcio como la declaración de nulidad del matrimonio, implican, pues, la celebración de un nuevo matrimonio, de repente, por motivos distintos. En cambio, la separación, como estamos viendo, deja aún el vínculo subsistente en todos los efectos. Y, más o menos, esta historia, el divorcio, más o menos, se da por tres puntos, ¿no? Por ejemplo, el repudio, con el alterán, el divorcio entendido como separación de cuerpos y luego se vincula. Y estos son los sistemas en el punto segundo, ¿no? Repudio, sanción y remedio, que son los sistemas que tiene toda la humanidad, absolutamente, en estos casos. Vamos a ver nosotros qué sistema se dio en la antigüedad, qué sistema se mantiene en la actualidad, cuál es nuestro sistema y, al final, soluciones legales o unas propuestas para venir. Entonces, el divorcio es una figura muy conocida prácticamente en todas las civilizaciones en este caso, ¿no? En Babilonia, China, India, básicamente, Egipto, el divorcio, secretario del repudio, o sea, rechazar al cónyuge tres veces, entonces es un número de la perfección, filosóficamente, por la existencia de una conducta culpable en su parte. O sea, la parte decía, te repudio, te repudio, te repudio, te repudio, pero lógicamente, era una imputación que se había en este caso en público. Entonces, públicamente, ya el matrimonio está directamente en eso. Entonces, se le considera, de repente, la forma más clara o más común de solver un vínculo matrimonial y lo que son los estudios de tecnología, por ejemplo, han confirmado la existencia de causas de divorcio que explicaban o hacían una declaración de repudio, en este caso, por ejemplo, el adulterio, que es la más frecuente, la embragueza o la esterilidad. Entonces, si una persona decía, cuando era embragueza, te repudio, te repudio, te repudio, porque estás embragado y el matrimonio quedaba y suelto. Quizás cuando no tenían hijos, el repudio era público, era un bochorro, en esos tiempos, y se decía, te repudio, te repudio, te repudio, porque eres estéril, y hay que ni hablar del tema del adulterio, que tenía que ser, fíjense, solamente invocado, diferente a la actualidad, en la cual el adulterio tiene que ser probado. Entonces, el divorcio por repudio unilateral es bastante antiguo, se dio en culturas tan milenares, pues, como la egipcia, la persa, el hindú, y en estas, por ejemplo, debido a la tradicional desigualdad existente entre hombre y mujer, la acción del repudio correspondía, pues, de ordinario al varón, ¿no? Y solamente a él, y excepcionalmente, muy, en muy contados casos y raros casos, se le concedía este derecho de invocación me refiero a entrar a la mujer. En lo que sería la cultura india o hindú, por ejemplo, este solo solo permitía entre castas inferiores, porque la sociedad india, hasta la fecha, es una sociedad que cuida mucho el vínculo matrimonial en este caso. Entonces, para castas superiores, en India una gran dificultad, una gran división entre castas, no está permitido para castas superiores. Ahora, ¿fue selectivo? Pensamos que sí, pensamos que sí, porque esta posibilidad solamente estaba para castas inferiores. Las castas superiores no entendían la temática del gozo de sistema industrial y cultural, que esa se ha tenido por los indios hindúes. En la vieja Babilonia, el gozo, por ejemplo, se podía pedir por hombre y mujer, diferente a Egipto, a China e India. Entonces, entre los hebreos, por ejemplo, hablamos del derecho del marido de repudiar a la esposa, era una una vergüenza pública, ojo, incausado, o sea, sin causa alguna, ¿no? Así como el divorcio por mutuo disenso, sin necesidad de acreditar ninguna circunstancia o por base especial o razón especial. Y cualquiera podía pedirlo, similar a cuando dos enamorados, por ejemplo, dicen, ya no quiero saber nada más de ti, pero en este caso ya había, pues, la vida marital en consumo, ¿no? Ahora, si bien el caso de la mujer, pues, la mujer existía un mayor rigor a la hora de valorar las casas, la mujer siempre tenía un mayor rigor en la valoración, en lo que es la historia del divorcio hebreo y el divorcio babilónico. En la iglesia antigua, como estamos viendo acá, se se anitía el repudio tanto por iniciativa del hombre como el de la mujer, y existía incluso para el hombre la obligación de repudiar a la mujer adulta, o sea, era una obligación repudiar a la mujer adulta, no que hayas en este caso. Fustel de Colange señalaba que en la antigüedad y daba la importancia del matrimonio como un medio de continuar el culto a la familia, porque era un culto que se desarrollaba en gran forma, y la importancia de que existiera un hijo varón era fundamental de ofrecer los sacrificios a los difuntos, no en este caso. O sea, el divorcio, decía Fustel de Colange, ha sido un derecho entre los antiguos, como vemos acá, y hasta es posible que ha sido hasta una especie de obligación. Es raro, más divorcio como obligación. ¿Por qué? En los casos que la mujer era estel, en la isla, por ejemplo, la mujer estel se reemplazaba al cabo de ocho años por otra dama en este caso. Entonces, ojo, el divorcio, además de ser una invocación, era una especie de obligación en estas situaciones que puedan darse dentro del matrimonio. En las primeras épocas de Roma, el divorcio, pues, se reducía a un derecho de repudiación, que solamente el marido podía ejecutar por causas graves, y la repudiación, pues, no es otra cosa que el divorcio implicaba que puede efectuarse buena gratis, es decir, por la muta voluntad de los esposos, una especie de muto disenso, y no requería de ninguna formalidad. La formalidad, como vemos acá en la Roma, en la Roma antigua, no es tan tan presente, pues, en esa acuerda, inclusive, disuelve lo que el consentimiento antes había sido un factor de unidad. Lo que estamos viendo, más o menos, cómo se valía, cómo se explica, si consideramos que el matrimonio se fundaba en el afectio o en la necesidad marital en este caso, porque la pérdida de esta forma hacía, pues, el cese, o producía el cese del vínculo matrimonial. Y los romanos consideraban que no debía subsistir un matrimonio, es una de las partes que se daba cuenta de que el afecto marital se había desaparecido. Fíjense, haciendo un viaje a la actualidad, el código de familia cubano, señala, por ejemplo, algo bastante particular en los códigos del mundo, porque dice que el divorcio se dará o la disolución se producirá cuando se comprobase que está perdido sentido para la sociedad. Fíjese, algunos dicen que es valioso, otros dicen que es, por lo menos que es en causa, es peligroso, pero simplemente a la fórmula cubana, fíjese, es algo que no está en los libros, no he visto exactamente en los libros, se basaba en lo que era la tradición romana en estos casos, ¿no? Entonces, cuando desaparecía este afecto maritatis, el abandono de la voluntad ya implicaba dejar de comer juntos, era procedente del divorcio en estos casos, porque desaparecía, como estamos con nosotros conversando, este afecto maritales que había puesto fin al vínculo contrario a lo que se quiso de un inicio, conforme estamos viendo. Ahora, sus dos sistemas, en cuanto a los sistemas esperantes en la legión universal, por ejemplo, el sanción y el remedio. O le damos el divorcio remedio, el divorcio sanción. En referencia, entramos, ¿cómo se da? En que el divorcio sanción implica un conflicto, o sea, la causa del conflicto implica justamente la probanza de ellos, mientras que el divorcio remedio dice, no tiene que haber conflicto, no tenemos por qué invocar, por qué probar un conflicto, y entonces entendemos que el conflicto de sí mismo es mantener el matrimonio, y no interesan las razones o las cosas que pueden darse en este caso. Entonces, al divorcio sancionador se le denomina también subjetivo o de culpa de uno de los cónyuges. Entonces, el divorcio remedio o de causales objetivas, ¿qué nos dice? Indica la ruptura de la vida matrimonial. O sea, la vida matrimonial ya no hay más, ya no va más en estos momentos. ¿Y cómo se verifica con un acuerdo conyugal previo a ya no serlos para su conclusión o ser efectivo por la convivencia, en este caso, por un lapso de tiempo? No se dice cuál la subjetivo. Si en el sistema de causales, ¿por qué? Por una causa genérica, impida la convivencia o la que se denomina el divorcio quiebre en este caso. Entonces, el remedio, ¿qué significa? El fracaso. Como dicen los psicólogos sociales o psicólogos de matrimonio en este caso, matrimonial, y esto es lugar a que el coño esté separado de hecho o emocionalmente inclusive, conforme nosotros lo vamos a ver con todos ustedes. Y el sanción, por ejemplo, el divorcio sanción implica que uno de los cónyuges o ambos se le insiniga como responsable de la disolución del vínculo matrimonial porque cumple algunos de los derechos matrimoniales y esto trae como secuencia la sanción del culpable. Entonces, por eso el divorcio sanción. Por eso en los códigos latinoamericanos se dice cónyuge culpable, cónyuge inocente, el agraviado, la parte agresora. O sea, parece que fuera inclusión código penal por la redacción que tienen los códigos latinoamericanos porque son más proclibles al tema del divorcio o sanción. En cambio, el remedio, hay solamente dos posiciones de remedio en el código peruano, implica que el jugador se limita a verificar la separación de los cónyuges. O sea, el jugador constata que el matrimonio ya no va más, por declaración básicamente de ambos cónyuges. Entonces, no significa tampoco que vaya a haber sanción. Acá no hay sanción. En cambio, instituciones como la reparación, la indemnización, son propias de gozo a sanción porque supuestamente se ha producido una afectación a los deberes básicos que están en las causales de divorcio. En el punto tres vamos a conversar, como estamos haciéndolo, respecto de las causales de divorcio, que están en nuestro código ser peruano, que pasa en otros países, básicamente en México, en España, en Brasil, en este caso. Entonces, la primera causa del adulterio no tiene definición, pero más o menos esta casación, 29, 20, 90 de Huánuco, dice esto sobre lo que sería el divorcio, pero del adulterio. Entonces, este, dice la casación, que distinta es la causa del adulterio, pues la misma se funda en la violación de fidelidad, que origina una desarmonía conyugal, cuyo elemento objetivo se encuentra constituido por la consumación de datos sexuales, el débito conyugal, de un cónyuge con personas distintas a su consorte, y de ahí que la simple tentativa, la no consumación, es insuficiente para que se proje el vínculo. Ad alterius torumir, o sea, andar en el hecho ajeno. Eso, lógicamente, es el divorcio, y alguien preguntaba, este, el divorcio es la primera causal porque se cree con A. No, porque es la causal de más gran afectación a los niveles de habitación y asistencia recíproca fundamentales. ¿Qué pasa en el código C. brasileño en este caso? Por ejemplo, nosotros vemos acá en el artículo 1573, podemos caracterizar la imposibilidad de la vida en común de ambos por los siguientes motivos, básicamente, el adulterio. En el Código CIF federal de México, por ejemplo, se lee que en el artículo 267, el adulterio, ojo, debidamente probado atuendo los cóndices. Ojo, recordemos nosotros que en el caso peruano, el adulterio se prueba solamente con la sustentación, la prestación de una partida o a que matrimina un hijo adulterino reconocido como tal. Cuando vamos en películas, que por ejemplo, entran los fiscales, la policía, la prensa, un hotel, y sorprenden a dos personas en una cama, propiamente no es. Pese a que se trata o se entiende que tiene que haber débito conyugal. Tampoco eso acredita débito conyugal, definitivamente. Entonces, por eso, para los tribunales peruanos, hasta ahora, y sería un buen tema de investigación, se tiene que haber adulterio cuando hay un hijo adulterino reconocido, si no, propiamente no habría adulterio. Retornando a la causal mexicana, fíjense, solamente cuando se prueba el divorcio, pero tenía una validez de seis meses, nada más. Contados de que se tuvo con un señor adulterio, algo similar a lo que es el Perú, el código peruano, pero como dice, en todo caso, los seis meses, posible, hecho, por los cinco años. Es muy difícil de probar en estos casos. Es un periodo bastante largo. La causal número dos, la llamada violencia física o psicológica, antes era la disforata, la discompulsiva en este caso, y que implica que después se aprecie eso como una circunstancia. Entonces, hablamos de divorcio o sanción, pero que no se tiene que aprovechar, apreciar este tema. ¿Qué nos dice ese expediente de Salud de Familia 2538 del año noventa y ocho? Que respecto a esta causal de violencia física y psicológica, que implica, pues, crueldad en el tratamiento, y manifiestamente al lado de maltratos físicos, que implica uno de los cónyuges al otro, y esto implica sufrimiento, que el sufrimiento como institución, pues, no está desarrollado en el Perú propiamente, pero sí tiene que implicar daño material, visible, maltratos también de esa manera, pero tiene que ser reiterado, es difícil pensar que en un solo acto se constate la violencia física. No decimos que no lo sea, pero tranquilamente podría darse en estos casos. El Código Silván-Sireño señala que se puede caracterizar la imposibilidad de la comunidad de vida a través de los siguientes motivos, por ejemplo, se vicia y jura grave. La se vicia el término del Código Silván-Sirente y de la modificación anterior. Particularmente pienso que se vicia en un término adecuado, hubo la modificación, se trató de ampliar lo que es violencia física y moral, porque se entendía que tenía que hacer la sepulte, me tratados internacionales y otros. Pues aquí, México, su Código Silván-Sirente, por ejemplo, no dice que son causales de divorcio, la se vicia, ojo, las amenazas y las liguras graves, o sea, incluyen acá lo que es ligura grave, los amigos mexicanos, de un cónyuge para el otro. La causal 3, por ejemplo, el atentado contra la vida del cónyuge, que es entendida como divorcio-sanción, que señala esta sala, en este expediente 224-97, nos señala que la causal de atentado contra la vida del cónyuge supone realizar un acto, ojo, lo suficientemente grave, que esté dirigido a poner en peligro la vida del cónyuge, acá hay que ver un poquito de penal, entonces tiene que rezarse lo que se conoce antiguamente como el camino del delito en este caso, un acto que esté destinado a poner en peligro la vida del consorte, y que en el caso de autos, en este expediente, si ven los hechos revelan un alto grado de agresividad contra la cónyuge, estos se dirigen a afectar su entidad física, y no necesariamente a la vida. Acá se quiere que se tenga que identificar la vida en este caso, que atentar la vida, no un hecho que tenga este al lugar, no propiamente, pero en realidad esto es una prueba, se tenía que haber propiamente un proceso penal. En el ámbito comparado, el código Ciparsila, en el artículo 1573, no dice, se pueden caracterizar la imposibilidad de la vida en común, y continuar con esto, por tentativa de marcar, es un término bastante más gráfico en este caso. El Código CID Federal de México nos dice, nos habla de atentado contra el conllevio, por ejemplo, el capítulo 11, o artículo 11, o inciso 11, las amenazas, las amenazas graves de un conllevio, las amenazas también. Ojo, la amenaza no solamente es física, también es psicológica, inclusive por redes sociales, o por terceros. Lijuera grave, ¿no? Que por ejemplo, deben soportar la vida en común, es parte del divorcio sanción, entonces licuera grave implica que tienen que entenderse como toda ofensa grave, y se dirige afectar el honor del otro cónyuge. Lo que quiere decir, pues, que no se trata de cualquier ofensa, cualquier broma, o una desaveneza, sino algo que tenga que ser de tal tamaño, tan grande, tan magnitud, que ya las personas no puedan vivir juntas. Pero ¿quién aprecia eso? El juez. Nosotros postulamos eso, pero jueces que en apresaría, que fuera nosotros. O sea, acá tenemos que tener un gran copo probatorio en este caso, sobre todo en épocas actuales, en las cuales, pues, la veneza verbal es materia de todos los días. Continuamos con esta casación, y si los cónyuges se hayan separados, que esta dificulte, o imposibilidad de que se vuelva alguna, o sea, dos momentos a que la licuera grave. Se entiende que ya no puedan vivir juntos, o que de repente la licuera sea tan grave, que haya imposibilidad, que haya imposible, perdón, cualquier forma de una posible reconciliación. Es una figura permitida también por nuestro código civil. Entonces, hablamos ya de una externalización de la ofensa, es decir, tiene que ser externalizada, o sea, hacia afuera. No han enterado propiamente a la casa conmugal, en estos casos. A nivel comparado, la norma civil brasileña nos dice, por ejemplo, que pueden caracterizar la imposibilidad de ir a la comunidad de vida por, por ejemplo, infuera grave propiamente, no describen eso ellos, nosotros tampoco lo hacemos, y en México, a través de su código CIR federal, se dice, por ejemplo, además de la causa de divorcio, la se vicia, amenazas infueras graves de un código de paro. Se repite con relación a la causal anterior. El tema físico, el deber de consumo, el deber de coheitar, en realidad, está un poco trastocado en tiempos actuales porque las parejas, muchas veces, no se ven, o se ven fines de semana solamente por el tema laboral o de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que no reza hasta causar. El abandono es justificado de la casa conmugal por más de dos años, continuos, o con la duración sumada de los periodos que abandonan este plazo. Entonces, ¿qué significa? Hay que acreditar en este caso los dos años o más. ¿Cómo se acredita? Pues tiene que ser, pues, con constataciones, no con denuncia, sino con constataciones permanecen en ese caso que sumen más de dos años en este caso. ¿Qué nos señala este expediente? Que la causal abandono y justificar la casa conmugal supone, para que sea tal, la concurrencia de tres elementos. Por ejemplo, el carácter material, o sea, el apartamento físico del cólido, no tienen que estar juntos. Abandonante, el domicilio que han fijado ambos, el segundo punto, la intención deliberada de poner fin a la comunidad de vida matrimonial, y esto va a corresponder al cónyuge emplazado a acreditar los motivos que justifiquen su apartamento, o sea, la justificación, y sobre todo el tercer elemento, que es temporal, los dos años continuos que tienen que hacer en este caso, o la suma de estos periodos, que es de más difícil probar aún en estos casos. En el ámbito comparado, el Código Silvazileño, por ejemplo, nos dice que se puede caracterizar la imposibilidad de vida en común, por ejemplo, por abandono voluntario de la casa convivial en este caso. Nosotros decimos abandono injustificado. Acá el borrar el Código Silvazileño porque sería, pues, invocar la causa propia, y eso no es posible acá, con mucho cariño y respeto, decimos que hay un error de redacción en el Código Silvazileño propiamente. En México, en su Código Silvazileño, por ejemplo, señala como causales de divorcio, la separación de la casa convivial por más de seis meses sin causa justificada. En, ojo, comenzamos con las causales difíciles de probar, la conducta sonrosa, que hago insoportable una cosa. No solamente una conducta que sea sonrosa, sino que sea tal manitud, que haga, pues, que las parejas ya no puedan vivir juntas. No, esto es parte del divorcio de sanción. ¿Qué nos dice una casación de guánico? Que viene de guánico, viene de guánico. Que por conducta sonrosa debe entenderse el proceder, ojo, incorrecto una persona, ya que viene una gran preocupación, porque hablamos de un tema abstracto, que se encuentra en composición al orden público moral respecto a la familia, condiciones en las cuales se soporta la vida en común, y esto de repente implica una gama, una secuencia de derechos, situaciones, como puede ser, por ejemplo, dice esta casación, vagancia, ociosidad. Ahora, en tiempos actuales donde hay desempleo, quizás uno de ellos no trabaje, puede tranquilamente ser víctima esta causal de ociosidad. En este caso, la veredad habitual, ojo, la reiterada intimidación amorosa con personas y tal cónyo, que es algo muy complicado, porque hablamos de repente de los swingers, o algo parecido a ello, un intento de swingers en ese sentido, salidas de repente justificadas, otras que ya son de un poco mayor probanza, en este caso, mayor proligidad en la probanza. En derecho comparado, por ejemplo, el código brasileño civil, se dice que una ya se es directamente conducta sonrosa del código civil federal de México, actos y morales, ojo, ejecutados por el marido de la mujer, con el fin de corromper a los hijos. No lo dicen ellos, pero su jurisprudencia que es federal, se le por ejemplo, el prostituir a los hijos. Sería una conducta sonrosa en este caso, que implica ya algo penal inclusivo. O tolerancia a la corrupción, ojo, esta es una causa bastante nueva, ¿qué significa tolerancia a la corrupción? Que por ejemplo, yo sé que mi cónyo es corrupto, corrupta, y sin embargo, no digo nada, implica pues, para el código federal mexicano, tolerancia a la corrupción. El uso habitual y justificado de drogas, alocinógenas o sustancias que puedan generar, está en condición de toxicomanía, salvo el tema médico. Entonces, en esta, en esta, acá nosotros leemos que, por ejemplo, en un proceso, viene por el curso de apelación entrepuesto por la amenaza, el proceso que interpuso su contra para causar los habituales, justificado de drogas, alocinógenas, que habían caracteres que justifican este tema, y que, por ejemplo, esto fue una experiencia sacada del centro habitual Correra. Ojo, habituales justificado a drogas. ¿Qué pasa si una persona de repente dice, bueno, voy a consumir cannabis, porque el médico me ha dicho que puedo consumir cannabis en pequeñas dos, de acuerdo a un tratamiento meninario, en dúo, o medicina homeopática? Ojo, ¿qué significa la injustificación? Tendría que haber un parecer médico que diga, puedes o no consumir esto, aquello en este caso. En el tema mexicano, por ejemplo, fíjense, el uso de tránsito criticado de drogas implica, entonces, causarle, por ejemplo, hábitos de juego. Los hábitos de juego, por ejemplo, están como causar el gozo del Código Federal de Estados Unidos, el causar 33. No tenemos eso en estos casos. Y este constituye, por ejemplo, desavenencia, una gran desavenencia conjugal, conforme vemos acá. Cuando sale enfermedad grave, transmisión sexual, contraria, después de haber celebrado matrimonio, por ejemplo, implica, pues, que ésta se ha construido, se ha construido casados, entonces, ya eso afecta el levit, inclusive, del levitos conjugal, lo desfiliado del T. Entonces, se entiende, pues, que es grave en este caso. Hablamos de un tema posterior a celebrar matrimonio. Aquí tiene que haber un parecer médico. Entonces, hablamos de que son casales de divorcio, por ejemplo, padecer sífilis, tuberculosis, bueno, y los consideran así, o que hay otra enfermedad crónica, en cuál era el changro blanco. Recordemos nosotros que, por ejemplo, el SIDA, el SIDA, este, no significa necesariamente algo de transmisión sexual, puede ser por tipo de contagio. Entonces, no sería propiamente una enfermedad grave en este caso, porque no se puede probar que sea necesariamente de contracción sexual. Los homosexuales, sobrevivientes de matrimonio, en este caso, entonces, no hay una definición propiamente, es de muy difícil probanza, que es en los brasileños, por ejemplo, que el juez puede considerar estos aspectos que haga imposible la vida, como en este caso. Hablamos de, en el ámbito brasileño, fotos y otros temas al respecto. Para la norma mexicana, por ejemplo, implica la inmobiliaria de los actos, en este caso, la corrupción de los hijos, y la tolerancia a la corrupción, que justamente a derecho es algo muy parecido en este caso, y ellos equiparan la tolerancia o la falta de tolerancia a la homosexualidad, también. La condena por delito oloso, pena aparente y libertad mayor de dos años, esto es bastante claro en este caso. Ojo, la imposibilidad de ser vida en común, divorcio o remedio propiamente. Imposibilidad de ser vida en común, debidamente para el proceso, acá tenemos dos causales, más o menos, que están llevadas a lo que es divorcio o remedio. Esta imposibilidad, por ejemplo, implica algo grave en la intensidad y trascendencia de los hechos producidos, que hacen imposible que el cónyugo ofendido pueda mantener, en este caso, la comienza propiamente, y esto es imputar el otro consuelo. Entonces, los mexicanos dicen, en refriendo a esta causal, que es causal de divorcio, los actos y morales, ejecuta el marido en este caso. Se repite en este tema porque no tiene mayores causales. También hablamos nuevamente de divorcio o remedio en la causal número dos, el 333, la separación de hechos de los cónyuges durante un periodo interrumpido de dos años en estos casos. Entonces, este plazo será de cuatro, si tuviesen hijos, menor edad en este caso. Y así, pues, por ejemplo, no va a ser de aplicación de 435, o sea, divorcio o remedio. Entonces, la separación de hechos, en realidad, implica interrupción de la vida en común, que es el débito favorito, tanto en exposición y nutrición como en concurrencia en cualquier parte del mundo. Entonces, se produce esto por voluntad de uno de ambos en este caso, y el segundo término, pues, se produce ya, de hecho, una desunión, que puede ser unilateral o de ambas partes en este caso. Esto es lo que señala la casación, 11 a 20 de junio. ¿Qué señalan los mexicanos en su código sin federal, artículo 267, por ejemplo, cuando se habla de, perdón, separación de hechos de los cónyuges, ellos dicen, es causar la separación de la casa conyugal por más de seis, seis meses, o sea, sin causa justificada, y dicen, yo, la separación del hogar conyugal, originada por una causa que sea bastante para pedir el divorcio, si se prolonga por más de un año, sin que el cónyuge que se separó, trae la demanda de divorcio. Acá nosotros tenemos un plazo de dos años, si no hubieran hijos, y cuatro, si hubieran hijos de menor edad. Y la número trece, también es parte del divorcio de remedio. Tenemos dos o tres causales referidas a divorcio de remedio, ¿no? La separación convencional después de transcurrir dos años de la celebración. Esto es lo que se conoce con el divorcio amigable, en estos casos. Pueden no estar muy amigos, pero sin embargo, necesitan al juez que ellos tienen la voluntad en el caso nacional local de divorciarse. Entonces, acá no soy culpable, por eso esto es parte de la teoría del divorcio de remedio, sino enfrentar una situación ya producida en este caso, en la cual se incumplen los deberes conyugales, el débito conyugal, la fidelidad y otros, de hecho, no probado, pero de hecho, se sobreviene en este caso. Entonces, esto se introduce en el sistema civil, ¿no? Con la modificación que había en este caso, y lo que se busca es dar respuesta a un problema social, que las parejas simplemente puedan divorciarse, romper el vínculo y resolverlo, no necesariamente para casar, para estar libres o para hacer bienes u otros similares. Ahora, en los procesos, por ejemplo, es sumarísimo, cuando hablamos de separación convencional, se demanda durante cinco días, o más o menos aproximadamente, habrá dentro de eso una audiencia única, entre entre la sentencia y puede revocatoria definitivamente. O sea, las partes tienen treinta días calendarios para revocar su solicito. Si no se revocase, probablemente se confirma, antes no se confirmaba, y se produce el divorcio. En primera instancia, cuando vamos a ir de causales, propiamente hablamos de lo que es el proceso de conocimiento, donde hay llamado juicio ordinario. Entonces, se demanda, por ejemplo, hay cinco días para imponer tachas o posiciones según nuestro Código Forzal Civil, fundarse en este caso, diez para excepciones y defensas previas, cualquier excepción que supone en este caso, para contestar la demanda treinta días, el ofertorio de medios probatorios, por ejemplo, se recomviene, si hubiera el caso que es una especie de contra demanda durante diez días. Entonces, acá tenemos el problema que tenemos varias audiencias. La primera es de fijación de puntos controvertidos, sanamiento procesal, donde el juez con las partes, LIPE, el proceso, como se dice, cincuenta días más, vienen, la audiencia de pruebas, en diez días, en la práctica son sesenta o setenta días más tranquilamente, o de especial y complementario, de repente, y se dice que en cincuenta días sentencia, lo que no es así en realidad. Y esto se ve, por ejemplo, los artículos, está regulado por los artículos cuatro ciento setenta y cinco, al cuatro ochenta, el Código Forzal Civil, y se puede postular una de estas doce causales, nueve en realidad, porque tres son referidas a lo que sea el divorcio remedio, el artículo treinta del Código Civil, y demandar, como fuera el artículo cuatro cuatro setenta y cuatro del Código Forzal Civil, o sea, postulación propiamente a la demanda en estos casos. En segunda instancia, por ejemplo, que lo conoce en las salas, en la sala de familia, en primera, hay que sentenciar en primera instancia, hay diez días para apelar en este caso, veinte días para que de repente sea elevado en este caso, se traslada la escrita apelación, se dice en diez días, en la predicación, mucho más, se notifica para vista de la causa, identifica vista de la causa a los vocales, dicen, vista de la causa de la especie de tal, y analizan en la especie de sala, y en este caso, de repente, según la ley orgánica, darán o no darán informe oral, o sea, esa es una potestad de la sala propiamente, los informes orales duran cinco minutos, antes duraban pues treinta minutos propiamente. Se despide la sentencia en una instancia, luego procede a la vista de la causa en este caso. Para este tema, por ejemplo, hablamos que es fundamental el agravio en este caso, entonces el agravio tiene que ser fundamentado, antes, antiguamente, con código Cielo anterior, no se fundamentaba, siempre decía, ah, pero entrepongo recursos y subí el expediente. Ahora hay que fundamentar perfectamente el agravio y pasa por admisibilidad de improcedencia en este caso, o sea, se admite cuando cumple los créditos formales y no se admite, perdón, o se declara improcedencia cuando de fondo no hay absolutamente una causal, por ejemplo, cada una causal, entonces ya no se admite en este caso, ¿no? Es una especie de filtro. Y en cuanto a la casación, yo recuerdo mucho, nosotros comentamos este expediente, si la causal de divorcio, por imposibilidad de hacer vida en común, puede ser legada por cualquier de los cónyuges, yo creo que sí en este caso, porque la causal de divorcio tranquilamente puede darse en este caso, vamos a obviar los nombres de las partes porque no es correcto, pero es algo que puede ser postulado por cualquier parte, es el tema de la aprobación que se hace propiamente con el juez. Entonces, ¿qué ocurre con la casación? El Código Parcial Civil, como estamos viendo acá, por ejemplo, tiene por fines esenciales una aplicación correcta, interpretación del derecho objetivo, la unificación de la jurisprudencia, si quiere que haya una jurisprudencia única, en este caso, por la Corte Suprema, y esto solamente procede para sentencias que se piden en revisión por la Corte Superiores, autosuperiores por la Corte Superiores, y de repente lo que pone fin al proceso en este caso. ¿Qué sea el artículo 378 del Código Parcial Civil? Contra la sentencia de segunda instancia, o sea, de vista o de la sala, solo procede el pedido de declaración o corrección, que en realidad en la práctica no son muy frecuentes, pues significa, pues, que la sala se equivocó y las salas no tienen tendencia a equivocarse. Le he llamado recurso de casación, casar significa romper, es lo que antes se llamaba nulidad, siempre que se cumplan los requisitos de forma y de fondo para que se hagan emitidas, y no se exige en ningún extremo que la cuantía de prestación se supere determinado monto, claro. Por ejemplo, se puede decir, porque de acuerdo con el último pleno casatorio, con 345 A se puede pedir indemnización propiamente. Yo digo, por ejemplo, un millón de solos, sus menores, las partes son libres de precisar, en este caso, el monto que tiene inconveniente. Ya la sala verá si aparece extremo en este caso. El divorcio rápido expreso remédio. Por ejemplo, eso se dio con esta ley y es una manera en la cual es una pared, por ejemplo, puede resolver su vínculo matrimonial. En este caso, municipio de La Victoria, hasta estos, hasta este año más o menos, el costo era menos de trescientos soles. Correcto, soy ya. Bueno, eso es para los interesados o quienes puedan ver alguna necesidad en este caso, ¿no? Entonces, esto sea las municipalidades distritales, o provinciales o distritales, y la autoridad de la jurisdicción, lógicamente, del último siglo conjugal, donde vivió la pareja, o donde fue realizado el matrimonio civil, donde se celebró el matrimonio civil propiamente. Entonces, esto tiene, como estamos viendo dos etapas, la convencional, que es un paso previo para el divorcio, implica pues que para que proceda, todos tienen que estar conformes, partida de nacimiento, acta de nacimiento, matrimonio, que adquirir el entroncamiento, partida de matrimonio de los hijos y otros, etcétera, etcétera. Más o menos durante unos treinta días aproximadamente, y una vez que se cumple, los cónyuges están separados, pero aún siguen casados propiamente. Libroso anterior, pasados dos meses de obtener esta sentencia de separación convencional, y para ellos se junta el acto de resolución de la separación entre los documentos. Esto tiene más o menos para quince días más, y en ambas también el ámbito municipal o notarial. Una vez que se obtiene la separación convencional, se solicita el divorcio anterior, y ésta se anota en el registro personal de cada quien, y va directamente, propiamente a rendir. Para que se pueda hacer esto, ¿qué hay que hacer? Tienen que estar pues las partes de acuerdo en separarse, y divorciarse a cabina el tema de la negociación, la habilidad del abogado, para que esto quede absolutamente claro o permitido, tiene que haber pasado aproximadamente dos años, o más desde su matrimonio civil, si hay hijos menores, o mayores discapacitados, tiene que estar resuelto sobre todo. Los auxilios, las ayudas que nos piden, por ejemplo, el decreto legislativo tres ochenta y cuatro. En este caso, lo relativo a alimentos, tenencia, visitas curentela, y otros. Se quiere que no haya bienes en común, por ejemplo, sociedades gananciales, porque si lo sabe, por ejemplo, tiene que haber resuelto lo concelente al régimen patrimonial, y adquirir en nuestros registros públicos. Ahora, en el tema notarial, por ejemplo, la notaría que uno elija, debe estar en la jurisdicción en la que, por ejemplo, básicamente nos casamos, o de repente el último domicilio conyugal, en este caso. Si se opta por el divorcio rápido municipal, ¿qué hay que hacer? Saber que no en todas las municipalidades se puede hacer este procedimiento. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por un periodo de capacitación y acreditación por el Minyus, o justicia en este caso. Entonces, ver si la municipalidad, donde se casó a la persona, podría ser materia en nuestro trámite en estos casos. Pero sí, estar acreditado en el ámbito comparado, por ejemplo, cerramos divorcios rápidos en Italia, según la ley de divorcio breve en Italia, se puede solicitar un divorcio después de seis meses de haberse casado, en el Perú dos años, en Italia seis meses. En China, por ejemplo, esto implica la situación en la cual los cónyuges tienen la intención de divorciarse voluntariamente, y solicitan el registro de divorcio a la persona ante cualquier registro de matrimonios en estos casos. En Cuba, por ejemplo, lo que conversábamos, procederá el divorcio por mutuo acuerdo a los cónyuges cuando el tribunal, fíjese lo que conversamos al principio, compruebe que existan causas cuando se ve que el matrimonio, como hemos visto, y lo dijimos al principio, ha perdido su sentido para los esposos y para los hijos, y también para la sociedad en este caso. El artículo 5.2 del Código de Familia Cubano vigente nos dice, se entiende los efectos de esta ley, que el matrimonio pierde su sentido para los cónyuges, para los hijos, y también para la sociedad, cuando hayan causas que hayan creado una situación real, o sea, objetiva, en la que el matrimonio haya dejado de ser, o no puede ser en el futuro, lo que es donde un hombre y una mujer, que en modo adecuado puedan ejercer estos derechos, ¿no? Y cumplir obligaciones, y los fines que servir los artículos pertinentes. Ojo, se aprobó hace algunos meses ya la Unión Civil en Cuba, lo que no existe en muchos países, salvo el caso de Uruguay, algunos países demás. ¿Cómo concluimos esta etapa nosotros? Con estos breves puntos, según lo que hemos visto, que el divorcio de sus inicios tuvo una muy fuerte influencia religiosa y ritualística, que nace en la edad media propiamente, que buscaban fortalecer los lazos de cooperación y solidaridad familiar, en este caso, ¿no? Y esto en la edad media se tornó bastante ritual y dogmático en algunos casos. Decimos como segundo punto que las nuevas tendencias que hemos visto, por ejemplo, sí permiten soluciones y salidas rápidas flexibles hacia las fórmulas que inicialmente pues eran rígidas, y esto implica pues una etapa negociar que tiene que darse. Particularmente, nosotros pensamos de que se trata de tomar fórmulas de flexibilización y negociación, o sea, la flexibilización como institución jurídica ha llegado a obligoso hace algún tiempo, y también eso se privilegia o privilegia la negociación, y se deben dejar de lado el sistema de culpa o sancionatorio, es una posición que nosotros sostenemos, o dando responsabilidades rápidas y soluciones rápidas donde debe primar el interés de cada parte de acá, una gran capacidad de no ser elaborado, tiene que estar presente, y hoy el magistrado, de alguna manera, va perdiendo el protagonismo, porque se está más sobre lo que la parte izquierda. Muchas gracias, muy honrado estar con ustedes, siempre es un gusto participar, amigos de Biloy, a su servicio. Un abrazo para todos ustedes. Bien, estimado doctor, muchísimas gracias por su excelente ponencia, de verdad, siempre ha sido un placer escucharlo, y muchas gracias por su apoyo siempre a Biloyer. Estimados participantes, si tienen alguna pregunta que hacer, pueden levantar su manito, y se les cederá el uso de la palabra. Bien, creo que no hay preguntas, estimado doctor, ¿sí? De igual forma, doctor, les tenemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado, de verdad. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias, un abrazo para todos ustedes, y ya sabes, siempre a su servicio. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, bendiciones. Chao. Chao.